...sigue pensando. Señoras y señores, aquí está el ganchito, aquí está Morón en el campo de juego, en Rafaela. Se vendrá Atlético en instantes nada más. Hermosa casaca de la gente de Morón. Y enseguida estará Atlético en el campo de juego. Es una cancha, la segunda jugada es clave, por eso yo creo que va a haber goles. Es un lindo espectáculo para dos equipos que necesitan la victoria como premisa. La imagen de Juan y Olivares, una de las figuras que tiene este equipo, con gran recorrido, obviamente, en la primera nacional del fútbol. Argentino, la marca indeleble de su calidad como número 10, ¿no? De la pegada, de lo bien que juega. Fenómeno, Juancito. Juega con González al lado otro histórico, ¿no? De Morón, que estuvo en Belgrano. Esperamos, aguardamos por la salida de Atlético. Estamos en la primera nacional. Ahora sí, señoras, sí, señores. Aquí está Atlético en Rafaela. Es el momento, usted sabe de cuál un regador debe callarse. No se ve absolutamente nada. Atlético hoy de azul. El equipo que dirige Medrán. Posando ahora sí para los fotógrafos. Comienza la sexta fecha de la primera nacional del fútbol argentino. Tendremos muchos partidos por esta pantalla que iremos repasando durante el transcurso de esta transmisión. Señoras y señores, el comienzo de los primeros 45 minutos. Ya juegan. Rafael Atlético y Morón. El envío largo va sacando la pelota. Happer, no hay nada más lindo que un partido de fútbol. Arciero que buscaba. Buscaba también la pelota. Albert Tengo. La pelota hacia atrás ahora. El envío largo. La viene a buscar Funes. Insiste Funes. Va buscando el balón galeano. La aguanta galeano. Botines celeste galeano. Y va a presionar bien arriba. Verterame. La tenía. La aguantaba Albert Tengo. No llega Albert Tengo. Colombo que buscaba salía jugando Oliver Lapenide. Y Rescaldani también va. Y va a meter la pelota González. Y viene Cáceres. A ver. La jugaron hacia afuera para Arciero. Se va ubicando Rescaldani por adentro. La metieron para Verterame. Que eso es lo que está. Lo perdieron. Verterame. Llegaba Rescaldani. Le queda la pelota González por aquí. Va Morón. Y va otra vez con Vitales que estaba como último. No. Vitale. La levanta Vitale. Rescaldani en el área. Cáceres en el área. Gómez en el área. Herri en el área. Señores. Cómo le pega a Juani. Cómo le pega. Por favor. Qué bocha que acaba de tapar Bergia. Señoras y señores. Esto de casualidad. Está 0-0. La más clara que tuvo el partido. La inteligencia de Juani. Furibundo del hechazo. Bien por el arquero. Bergia. Casi el primero del gallo. Casi 23. Siempre que vengo yo y lo relato a Juani. Donde esté. Siempre juega bien. Hace goles. Ah, sí. No me quiero hacer disfrutar con la guitarra. Te mira el hombre de abajo. Me va a hacer. Es así. ¡Arriba! Viene para buscar la pelota. Gómez. Qué bocha que tapó Bergia. Por favor. González. Se quedaba Bergia. Sale jugando ahora. Rafaela. No puede llegar a la pelota. Verterame. Ahora sí. La metió para González. González va. Va enganchando. Enganchó González. ¡Gol! ¡Gol! De Morón. A los 23 minutos. Solito por atrás. Entraba el 6. La tuvo que empujar nada más. Está ganando Morón a los 23. Lo hizo el 6. Lo hizo Gómez. ¡Para el 1! Atlético. Rafael a 0. Los mejores que tiene Morón son los creadores. Olivares y González. Engancha y mete un tiro rastrero por abajo. La empuja atrás de todos Gómez. Cara interna. Pie derecho. Lo gana el Gallo en el mejor momento del equipo de Fabián. Y es el segundo gol del capitán de Agustín Gómez. Le había convertido ya en el torneo a Bronte a Drogué. A los 23. Apareció solo. Ahí estaba el problema. Primero apareció solo Berterrame. Después solo Gómez. Va sacando la pelota otra vez en el fondo. Capurro. Le queda a Juani. Olivares. La bajó para González. ¡Pégale, González! Travesaño. Iba a gritar un golazo. ¿Cómo fue que no entró mi estimado Barreto? Iba a ser un golazo. Iba a ser el gol. No de la fecha. Del torneo. A tu grito me iba a parir y lo iba a aplaudir. Porque la verdad mereció ser gol. Un remate bárbaro de González y la jugada anterior. Olivares sin mirar por arriba se la da a González para ese derechazo. R. Metiendo la pelota a R. Se salvó Atlético. Se salvó Rafaela. La pelota de R. La tiraron al área. Viene para buscar Berge. La bajó muy bien el arquero de Rafaela. Sale jugando con Oliver. Enganchó para adentro y pasó Oliver. Toca de primera buscando la posición. La tiene por aquí Galeano y se viene Capurro y me gusta esta. Vos sabés que la capturó mal. Vos sabés que le pegará la pelota a González. ¡González! ¡González! Dios mío, eh. Se la metía otra vez. ¡Qué bien le pega la pelota! Quédate atento que está el 8. Por favor. Se le metía. No llegaban estas, eh. Un bolazo. Mirála, mirála. De atrás de mitad de cancha. El arquero viene, eh. Atento. La jugada levantando el brazo derecho. Y por adentro va llegando Albertengo. Y por adentro va llegando Colombo. Y está en el primero Oliver. A ver, Albertengo viene centro cerrado. Rojas. El tiro de esquina se le fue a Rojas, ¿no? Parecía que la controlaba. Después dudó. Y hay un nuevo tiro de esquina. Pero le metió veneno, eh. Mucho veneno le metió Marlino. No fue buena la respuesta de Rojas. Va del otro lado. Nos enseñan eso desde chicos. Sí, sí, sí. Poco vas al fútbol, Dani, también. Tenés que ser vivo, te dicen. Tenés que ser vivo, tenés que ser vivo. Tenés que protestarle. Nos enseñan eso desde chicos. Rojas. ¿Para qué? Machuca. Para el 2. Bueno. Que estaba amonestado. Doble amonestación. Estaba amonestado, ¿no? Sí, sí, estaba amonestado en la jugada anterior. Exacto. Se lo tomó a pecho Carranza, eh. Está bien, se cansó. Basta. Bueno, estaba amonestado. Vamos a ver si esta falta es para amonestación. Bueno, se queda con un jugador menos el Deportivo Morón, señores. Se va a esforzado Machuca. Punto de inflexión en el partido, eh. Falta más de 30. Está la primera. Está la primera, la de Amarilla. Fue falta. No, no estoy de acuerdo, eh. De ninguna manera de acuerdo. Estoy con la segunda amonestación a Machu. No, la verdad, no. Si le hizo mecha el tema de que no amonesta, es tan malo. No amonestar como excederse, eh. Nada. No. Nada. No era para amonestar. Estira la pierna, ni lo toca. Gira, va la pelota. Ni falta es. Nada. Pisa Galeano sin querer a Machu. Para Merlino, va Merlino. La metió para Funes. A ver si aprovecha Funes. Galeano. Señora Rojas. La verdad, no sé cómo no entró. Falta. Hay tiro libre. Y tarjeta para el 5. Para Fisore. Es el segundo amonestado en Atlético. En jugada de sociedad, la más clara que tuvo Atlético. Por afuera. Campo abierto. Muy metido, morón atrás por la expulsión. Centro del corazón. El gol de Galeano. Fenomenal, a puro reflejo. Para mí la encuentra Rojas, eh. Y después la falta. Pero estamos en 28. A ver, Merlino. Rojas. Rojas, señores. Este es Albertengo, lo que pedía el señor Barreto. Hay que pegarle de afuera. No tenés juego, pateá de afuera. Bien, Merlino, eh. Aquí está Oliver. Oliver la levantó, la metió para Sala. La baja Sala. No puede Sala con Vidal. Aquí está Portillo. Hace tirosa, es un piletazo. Permanece, ¿no? Desde allá. Ahí estuvo, estaba lejos el árbitro. Merlino, no tiene pase. Mira, desenfunda y mete derechazo. Bien por el arquero. Ahí tiro libre. Tiene el centro por ahora, ¿no? Insiste Quiroz. Tiró el centro. Quiroz. Lo empujaron a Albertengo. ¿Y eso? ¿Y eso? Tiene la pelota otra vez. Colombo. Le da a Colombo. Saca la pelota Rojas. Tiro de esquina. A la Rafaela. Ahora lo sufre, morón. A pesar de la tozudez, viene con mucho Rafaela. Ya vamos a ver si lo empujan a Albertengo. No sé si tiene la violencia, la vehemencia, el empujón, pero lo tocan al flaco. A ver, el centro, cuando va a cabecear, nada más. Oliver, atención. Vidal que no podía. Vidal que insiste. Se mete Vidal, va en el área. Lo tiene Funes. Albertengo, gol. 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 De Atlético. A los 35, casi 36. Se lo lleva por delante ahora Albertengo. Atlético, uno. Sigue Rafaela, uno. Morón, uno. De arrebato. Viene el Pato. Remató Funes. Rechaza para adentro Rojas como puede. Se lo lleva por delante. Rafaela y Albertengo. Sin juego. A pura enjundia. Parda. La sensación de que se le fue la rodilla, se le dobló. Bueno. Ah, mirá ahora. Vertename solo, dásela. ¿Qué pasó? Vertename solo, sí. Vertename, sí. Vertename. Gol. El Departivo Morón. A los 40 minutos, señores. Qué mal parado que quedó Atlético. Dos contra uno. Mono a mano de Vertename. Con el 2 a 1. Morón, dos. Lo hizo Vertename. Rafaela, uno. Mirá ahora. Dos a uno con un hombre menos. Soñó con esta jugada Nardosa en el 1 a 0 a favor. Quedó muy mal parado Rafaela. Perfecto, Sala. Definición fenomenal de Vertename. Morón está sacando un resultado con un hombre menos. Increíble en la perla del oeste. Es el segundo, Vertename le había convertido a Chaco Forever. Portillo. Se duerme Curruinca. Portillo y el centro. Se pasaron todos. Colombo. Ah, la bocha que tapó este pibe. ¿Vos viste la bocha que tapó este pibe? No lo puedo creer. Tremendo, Rojas. La pelota. La pelota que agarró Rojas abajo a puro reflejo. Lo más difícil de un arquero y abajo. La pelota que sacó Colombo. La justicia, derechazo. Fenomenal. Su cronómetro. No hay tiempo para más. Ha ganado Morón, señores. Un gran partido aquí en Rafaela. Lo festeja así el cuerpo técnico. Lo festeja Fabián. Morón 2. Atleti.